Bueno, acá voy a pasar la receta del ocro criollo humilde, humilde porque no es como se hace ahora con tantas cosas, el ocro criollo de verdad no llevaba a todas esas cosas, estoy hablando de hace más de 50 años, más. Entonces, bueno, primero se ponía en remojo el maíz, nosotros le decíamos maíz pisado, no sé, maíz partido, maíz blanco, no es cierto, más o menos un kilo, un poco de porotos, había porotos negros, porotos colorados, se ponía en remojo por separado. Y, bueno, se dejaba toda la noche, al otro día a la mañana, mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana porque nosotros no teníamos cocinadas, se hacía fuego, tenía una olla grande que iba colgado de un trípode que se hacía el fuego y el trípode arriba del fuego con las patas abiertas y ahí iba colgada la olla. Nosotros comprábamos en la carnicería la pata que se decía que se sacaba la chiquizuela, todo así cortado, no es cierto, que se ponía a hervir eso para que se ablande todo lo que es el tendón, todas esas cosas, no es cierto. Bueno, se ponía a hervir eso toda la mañana, después le ponía el maíz pisado y los porotos y ahí hervía bastante. Cuando ya estaba un poco blando, se le agregaban las papas, zapallo, zapallo amarillo, ese de cascara gruesa, no es el zapallo criollo que le decían. Se condimentaba, aparte se freía un poco de cebolla y cebolla verdeo y se le agregaba en la olla grande donde hervía todo. Bueno, y a medida que iba hirviendo siempre se hacía una espuma, se sacaba con una espumadera, esa espuma. Y era eso. Para nosotros era lo más grande porque era una comida suculenta. Mi abuela decía, con mucho alimento decía ella, no se hacía un 25 o un 9 de julio, se hacía cada vez que se podía porque era una gran comida para nosotros. Ese era el locro criollo, sencillo, humilde, pero sabroso. Bueno, espero que se me haya entendido un poco.